Junio es el segundo mes más violento del año al registrarse cinco masacres, solo superado por febrero, donde se reportaron siete hechos de esa magnitud. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios, en los primeros seis meses del año se registran 86 muertes violentas en masacres en el país, situación que se ha empeorado debido a la falta de investigación, afirman profesionales del derecho en Honduras. Viendo esta masacre, estas muertes de hondureños y hondureñas en los últimos días, en los últimos meses, que ha incrementado sustancialmente y eso es alarmante porque lo que genera es miedo, pánico, aún y cuando estamos viviendo momentos complicados, confinados y esto es lamentable porque ahuyenta la inversión, no hay credibilidad en las autoridades, no hay seguridad y todo eso es relativo y crea en el sentido y en el pensar de la población hondureña de que las autoridades no están haciendo lo propio en el combate, en esta pregunta que usted me hace, en el combate frontal en contra de la inseguridad y de la corrupción y de todas las otras situaciones que estamos pasando como pueblo. Mientras tanto, esta defensora de derechos humanos afirma que la población y autoridades se han acostumbrado a vivir con este tipo de hechos violentos. El talón de Aquiles de toda la seguridad es la investigación, pero hemos visto en todo este recorrido que la población y las mismas autoridades se están acostumbrando a que todos los días esté muriendo gente en las calles y a que este tipo de masacres que según el observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hablan de una masacre semanal, estaríamos hablando que andamos por 57 masacres mixtas, pero que no es importante para las autoridades investigar, menos hay interés por hacer un desarme. Finalmente, este profesional del derecho sostiene que para evitar este flagelo en el país debe de haber una regulación en la aportación de armas. Aporte un arma que la ande de forma legal, porque esa arma incluso ya tiene dictámenes, ya tiene incluso dictámenes balísticos que determinan qué tipo de arma es o qué ojiva utiliza o qué marca o registro deja. Las armas ilegales son las que son utilizadas para la comisión de delitos y por consiguiente. Entonces aquí se tendría que hablar de un desarme, pero de las armas ilegales, pero la persona que ande su arma legal y por consiguiente la utilice para efectos de una posible defensa, por consiguiente no tendría ningún inconveniente. Unas 25 masacres han dejado 86 muertos en lo que va del 2021 en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En cámara y edición Franklin Amaya, para Centro de Noticias Cotv, les informó Mariela Flores.